... Queridas compañeras, queridos compañeros Gracias por estar aquí, en la calle Pese a este tiempo durísimo, pese a esta helada Trataremos de que tanto la oratoria como la parte artística duren lo menos posible Entre otras cosas, este acto es en contra de la crueldad Contra la crueldad de la injusticia Contra la crueldad de la censura Contra la crueldad de la discriminación Contra la crueldad de los abismos sociales Contra la crueldad del capitalismo Contra la crueldad de la derecha Contra la crueldad de los privilegios Contra la crueldad del imperialismo Contra la crueldad del poder Y entonces, trataremos nosotros de ser los menos crueles posibles Y no someternos a una prolongada estadía aquí, en la calle Ojalá podamos cumplirlo ¡Que vuelva leña al fuego! Esta es la consigna central de este acto Fuera todos los monopolios mediáticos Fuera todos los monopolios mediáticos Derrotemos la ofensiva contra la cultura popular Leña al fuego se emitió por radio de la ciudad AM 1110 Desde el 3 de abril de 1999 Hasta el 17 de diciembre del 2011 Al estallar el escándalo que está llevando al jefe de las bicisendas inútiles A los estragos judiciales Leña al fuego tituló una de sus emisiones ¿Por qué Macri debe ir preso? Con la participación de invitados que presentaron las pruebas de los delitos cometidos Fue la gota que rebalsó el vaso Y hacia fin de año Designaron nuevas autoridades Y levantaron toda la programación Para poner la radio al servicio de los intereses electorales del macrismo La legislatura porteña declaró a leña al fuego el interés cultural Figuras enormes de la talla de Osvaldo Bayer y Adolfo Pérez Esquivel Se han dirigido a Macri reclamando duros términos Por la continuidad de este programa El ingeniero candidato nunca le respondió ni quiso recibirlos El amigo y diputado Alejandro Bodar Se cansó de presentar proyectos Los semanarios de la izquierda más combativa Publicaron notas de protesta Miles de correos y firmas han hecho otro tanto Otro tanto Un organismo prestigioso como FOPEA Foro del Periodismo Argentino Se ha dirigido al nuevo director de Radio de la Ciudad Uno de esos clásicos yuppies inventados por el PRO para inquirirle Por qué fue levantado leña al fuego No hubo respuesta Y con el correr de los días la solidaridad popular fue creciendo Nada de esto ha conmovido a los corifeos del neoliberalismo macrista Que han reestructurado Radio de la Ciudad a su imagen y semejanza El gobierno nacional tiene su multimedio Clarín y otros tienen los suyos El macrismo quiere construir su propio multimedio Con miras a las elecciones del 2015 Para eso están gastando millones de pesos del erario público Sin que hasta ahora truene el escarmiento Y sin duda Leña al fuego Hablando de la injusticia del régimen capitalista De las atrocidades del imperialismo en el mundo Y de la criminalidad policial cotidiana No entra en este proyecto Por eso estamos aquí Pero estamos aquí No solamente para protestar por el levantamiento de un programa Esto es apenas un emblema Estamos aquí para repudiar todas las lacras del poder Del poder municipal, del poder provincial y del poder nacional Todas las lacras del régimen Yo creo que la gran moraleja de todo esto Es que no va a venir de la mano De ningún gobierno capitalista Sea más de derecha O sea un poquito más pobrecista La verdadera libertad de expresión No va a venir de ahí Ni podemos tener expectativa Que un gobierno de este tipo Sea como el nacional O sea como el de la ciudad Va a permitir realmente Que haya libertad de expresión Acá la única forma De que tengamos libertad de expresión real Es que algún día los trabajadores Seamos los que realmente gobernemos este país Porque somos los únicos Que podemos permitir realmente Que haya verdadera libertad Que pasa por muchas cosas Pasa por tener acceso a los medios Pasa por tener papel Por tener medios económicos Para que las ideas se puedan expresar Y eso no lo va a permitir Ningún gobierno capitalista Porque saben Que si dejaran que todos nosotros Nos expresáramos Y pudiéramos llegar Al conjunto de la población Se acortaría el tiempo De gobierno de estos caraduras Y realmente la clase jovena Y el pueblo Se acercaría al momento Donde realmente pudiéramos gobernar Así que yo creo Que el mejor homenaje Al día del periodista Es estar acá con Herman Que pese a estar En un sistema como el que estamos Sin miedo Ha puesto Su trabajo al servicio De todos nosotros Así que yo muchas gracias a todos Y no permitamos que deña al fuego Se caiga Acá esto tiene que ser el inicio De un plan de lucha Hasta que terminemos de nuevo Teniendo a Herman En la radio Y si realmente Hay un gobierno Que se dice progresista Que lo demuestre Dándole un lugar En alguno de los medios Oficiales nacionales Si no Acá se va a demostrar Que lo que hace Macri Es lo mismo que hace El gobierno de Cristina Kirchner Y el mismo hasta el final Para que Herman vuelva Acá o en nuestro lado A seguir dando Las garantías Para que todos nosotros Podamos expresarnos Gracias Herman ¡Bravo! ¡Bravo!